Las simetrías respecto de los ejes coordenados, no de cualquier otra recta, o respecto de las rectas que pasan por el origen, suelen ser transformaciones lineales. Yo puedo tener una simetría respecto de cualquier línea, incluso respecto de un punto. Hay muchos tipos de simetría. Así que, para aquellos que no estén habituados al concepto de simetría, vamos a aclarar de qué simetría estamos hablando acá. Primero me piden una simetría respecto del eje X. Eso significa que yo tengo que tomar esta figura y transformarla de manera que la pueda superponer con otra que me la puedo imaginar como la imagen en un espejo. Si yo pongo acá un espejo, la imagen de esta figura, en este espejo plano perpendicular al pizarrón, sería esto, sería su forma simétrica. Mi mano izquierda es simétrica con mi mano derecha, ¿sí? Porque yo puedo rebatirla y hacerlas coincidir, hacerlas congruentes. Eso es una simetría axial con eje X. O sea que no es tampoco nada del otro mundo y la fórmula es muy sencilla. Piensen que este punto A va a venir a parar acá, A', el punto B, AB', y C, AC'. Ahora, si yo miro la teoría que acompaña a la práctica, ni hablan de la simetría. O sea que me dieron la teoría y las fórmulas de algunas transformaciones y después me piden las transformaciones o la fórmula de otras. No es grave para nada porque se supone que yo tengo las herramientas para encontrar esto. ¿Cuál es la herramienta? El teorema fundamental de las transformaciones lineales. Yo voy a decir, bueno, supongamos que este es el vector unitario, 1, 0, que constituye o forma parte de la base canónica. Y este es el otro vector, ¿sí? mi base como siempre es 1, 0, 0, 1. Estoy en R2. Muy bien. Este es el vector 0, 1. ¿Cuál es el simétrico de este vector respecto del eje X? Es el mismo vector, no cambia nada. O sea que el transformado de acuerdo a esta simetría del 1, 0, es 1, 0. Ahora, el transformado de este, ¿cuál sería? Y habría que abatirlo, girarlo así, digamos, en el espacio y superponerlo acá abajo y me va a quedar este otro vector. ¿Ven? El transformado del 0, 1 es 0 en X menos 1 en Y, para abajo. 0, 0, menos 1. Ya con esto tengo la matriz. La matriz de la transformación es 1, 0, esto como columna y 0, menos 1. La expresión matricial es el transformado de X y 1, 0, 0, menos 1 por X y 1. Primera fila por primera columna, primera fila por columna, menos 1. Esa es la expresión matricial. Si yo tuviese las coordenadas de estos puntos y les aplico esta transformación, o con la notación funcional tradicional, X menos 1. Punto por punto y lo grafico, y no está mal que ustedes lo hagan, háganlo, a menos que ya lo entiendan y lo vean y no tengan ninguna duda, voy a obtener de esta figura, la figura simétrica respecto del eje X. Bueno, en el punto B me piden hacer lo mismo, pero respecto del punto Y. Que este punto, llamémoslo A, venga a parar acá, A' como si acá tuviese un espejo perpendicular y yo miro, la imagen en el espejo es la imagen, esto es una redundancia, una perogluyada, la imagen en el espejo es la imagen especular. La imagen en el espejo es la simétrica de esta, ¿si? B viene a B' y C viene a C'. Cuando ustedes se paran frente a un espejo, es obvio que la imagen de ustedes no coincide con ustedes mismos. Si yo pongo frente a un espejo mi mano derecha, la imagen que aparece en el espejo, imagínense que el pizarrón fuese un espejo, sería la imagen de mi mano izquierda, si no piensan, ¿qué ocurriría si le falta un brazo? En un mundo son mancos de la mano derecha y en el otro son mancos de la mano izquierda. Hay toda una historia con eso, pero bueno, no viene ahora el caso. Vamos a pensar en los transformados de los elementos de la base canónica. A ver, el primer elemento, el 1, 0. Cuando lo transforma, ¿a dónde viene? Acá, a menos 1, 0. El segundo elemento, el 0, 1. Cuando lo transformo coincide con sí mismo, o sea que el transformado de 1, 0 pasa a ser menos 1, 0. El transformado de 0, 1 coincide. Si armo la matriz de la transformación, ¿qué me queda? Este transformado en columna, este otro en columna y la expresión matricial de x y es igual a menos 1, 0, 0, 1 por x y. Haciendo el producto, me queda esta fila por esta columna, menos x y esta fila por esta columna. Sería como cambiar de signo solo a la x, que no es otra cosa que eso. Es menos x, punto y coma. Esta es la expresión funcional de la transformación. Bueno, ahora en el próximo vídeo vamos a hacer los puntos C y D que me piden algo parecido pero respecto de una recta 45 grados.